Bueno, vamos a analizar la importantísima victoria del Real Madrid ante el Mallorca. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Erengue, bienvenido a tu canal madridista. Si no estás suscrito al canal, hazlo ya y dale like al vídeo si también te gusta el contenido del mismo. Y ahora sí, vamos a analizar esa aplastante victoria, esa importante victoria del Real Madrid ante el Mallorca. Como he dicho, aplastante porque la verdad es que Vinicius y Messi le han hecho un traje al conjunto vermellón. Decir que el Real Madrid ha empezado en el partido, en un partido muy de tú a tú, muy de igual a igual. Teniendo enfrente a un Mallorca que le estaba presionando muy arriba y al Real Madrid que le estaba costando. También tengo que decir que el Real Madrid, el modus operandi que está teniendo en esta temporada, sobre todo en el campeonato nacional doméstico, bueno, en el campeonato de liga, lo que está haciendo es hacerle muy largos los partidos al rival a sabiendas de que la primera parte le van a aguantar, pero va a ser muy complicado que le aguanten el ritmo a lo largo de los 90 minutos. Y ahí es donde el Real Madrid hace sangre, hace sangre en la segunda mitad. Y hoy ha sido exactamente lo que ha sucedido. Tengo que decir que el arbitraje en general no me ha gustado. Creo que Casemiro merecía haber recibido una tarjeta amarilla y ha sido muy poco inteligente por su parte rizar el rizo como lo ha hecho, teniendo en cuenta que estaba percibido ante el FC Barcelona. Decir también que Raillo debería haber sido expulsado por el entradote que le ha pegado a Rodrigo Goisi. No entiendo cómo el VAR tampoco ha entrado y ha reclamado la revisión del colegiado, porque de verdad que ha sido una entrada espeluznante y bueno, dando pie a una de las cosas yo creo de lo poco negativo que ha tenido el encuentro. Las lesiones de Rodrigo, Mendy y de Messi al final del encuentro, que creo que ha sido más por prevención que no por lesión en sí. Pero bueno, un Real Madrid que como digo ha hecho el partido muy largo y en la segunda parte sí que se ha visto francamente superior. Hemos llegado a 0-0 el descanso. El Real Madrid había tenido más ocasiones, pero cierto es que la más clara la ha tenido Pablo Maffeo, quien también ha recibido una tarjeta amarilla muy tarde y por lo más chorra, bajo mi modesto punto de vista, porque ha repartido de lo lindo sobre todo y especialmente a Vinicius Jr. A partir de aquí, pues bueno, como he ido diciendo, Messi y Vinicius. Vinicius y Messi han destrozado al Mallorca. Vinicius, eléctrico, asociativo, desequilibrante, lo que se le pide a este futbolista. Rápido, con mucha intervención entre líneas y un Messi que ha ido de menos a más. Más claramente, como el equipo, ha sido quien ha generado, ha sido quien ha marcado, ha sido quien ha asistido y Vinicius, en este caso, pues ha sido quien ha inaugurado el marcador, ha sido quien ha provocado el penalti que ponía en bandeja de plata el partido, que ha conseguido el gol de penalti Messi. Pero bueno, una sociedad letal, ya no solo hoy, sino una sociedad letal para la Liga. Yo creo que es la pareja de la Liga, la pareja decisiva del campeonato y la pareja decisiva, por supuesto, del Real Madrid. Decir que el último gol, el golazo de Messi, ha sido un tanto, un remate de cabeza bastante cristianesco, sosteniéndose en el aire y, pues, poniendo en evidencia el hecho de que Messi es un futbolista absolutamente top mundial y es un potencial balón de oro. Veremos cómo termina la temporada para el Real Madrid a nivel de títulos, también a nivel de selecciones, pero desde luego Messi a este nivel es un futbolista que es claro candidato al Balón de Oro. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de este partido. Llegamos muy bien al Clásico cargados de moral, vamos a ver cómo recuperan estos jugadores. Más 10 en un partido en el que yo creo que ha podido significar medio campeonato del Real Madrid. Si se logra el triunfo ante el FC Barcelona en el Clásico, yo creo que prácticamente seremos campeones de Liga. Déjame abajo la opinión que tienes aquí en los comentarios acerca de la situación del Real Madrid en la Liga, acerca de cómo ves la disposición del equipo para recibir al FC Barcelona y te espero mañana en otro vídeo de Jaime Erengue. Te espero en tu canal madridista.